Hay más grandeza en la derrota, se aprende más después de una gran enfermedad y después de un gran dolor y con la victoria, la victoria fácilmente te hace un idiota porque te podés llegar a sentir importante Porque es más fácil mandarte a la chucha que decirte quiero Ser el que nunca escucha queriendo llegar primero Siempre en contra corriéndole al minutero Porque para parar esta chucha necesito factinero Dándole con esmero, honrando al que se ha ido Disfrutando en el momento al que comparte conmigo El presente es mi regalo preferido Y mi familia testigo a lo que digo No soy el único ni el último, lo sé En vez de la vida tras los dientes de José Pues como capaz trapace, la piel ya le dice La sanación per se, desde que lo pensé Ya mucho desperdicie y hoy solo quiero estar tranquilo Y verme solo por los surcos del vinilo Siendo mi propio jefe y amoldándome el camino Refuerzo pa'l camino, puro amor y respeto en mis papilos También aprendí de la fama en la calle con hambre Con personas que precisamente no eran mi sangre Respeto compadre, larga vida a la familia Y lo que venga pa' delante es mejor responsable Y protegeré fuerte, como sea, aunque esté de cara a la muerte Le diré pelea, no somos tan diferentes Malditas son mis ideas, así que ni intente probar suerte Las cosas se pondrán feas Como siempre supuse, declaré lo primero que a usted Los veré pa' la mañana, abrásele y valorea su familia Como siempre supuse, declaré lo primero que a usted Los veré pa' la mañana, abrásele y valorea su familia Y si me tocan a los míos los describo Y con razones me convierto en un mal tipo ¿Y quién no? Ese color a mí nunca me combinó Buscándole la excusa siempre dije más que no El rap me liberó Pero pasé menos tiempo en familia Pero a la vez fui bendito con semillas No es amor de pacotillas Pa' mí la vida es más sencilla Un par de audífonos en mi silla Y letras que en lo oscuro brillan Llegaste como flor en primavera Dándole color a la pladera de mi prosa No sabía que era amor hasta que te conocí preciosa Amanda, mi niña hermosa Y quiero que te sientas orgullosa de tu pai Y recorrer el mundo fly in the sky No habrá vida suficiente para apagarle a tu mai Pero estás siempre para darte la sorprise Ya se lo dije al caipa y al toque me llamai Damos claro que la lai Golpea según la golpeai Así que ojo a quien confiai Y aquí en la mano le dai Sonrisa divisa Intenciones no funai Narraciones so high Mi estrada voy a malmai Con el piu que inflado que ni te lo imaginai Y se me arrepentió tres veces la rabia y mi sapai Ya en tiro nano ya le pego al bat y te zumbai Dari como siempre supuse El clan es lo primero crea usted Lo esperé para mañana Abrásele y valore a su familia Dari como siempre supuse El clan es lo primero crea usted Lo esperé para mañana Abrásele y valore a su familia A su familia 調é y valore a su familia